¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde les invitamos como siempre a repasar con nosotros toda la actualidad de Canarias y por supuesto de su municipio. Hoy es 27 de junio, comenzamos en Mogán, ya que los alumnos y alumnas del Colegio Playa de Mogán ya han recibido sus diplomas dentro del proyecto de Culturaula Paredes que Hablan. El taller acercó a los estudiantes a la pintura mural y a la figura del artista César Manrique. Los propios alumnos y alumnas en grupo y a través de unas pautas sencillas realizaron una pintura mural con la ayuda de los artistas y monitores, combinando motivos tanto artísticos como signos de la pintura de ambos artistas y las costumbres presentes en la vida cotidiana del municipio. A la entrega de diplomas asistieron a la concejala de Educación Pino González y la concejala de Cultura Grimanesa Pérez. Vamos a escucharlas. Hemos hecho entrega de unos diplomas a aquel alumnado que ha participado dentro del proyecto Paredes que Hablan. Paredes que Hablan es uno de los proyectos incluidos en el proyecto, en el programa de actividades Culturaula que realizamos dentro de los centros escolares del municipio que organizamos desde las concejalías de Cultura y Educación. Con el proyecto Paredes que Hablan pretendemos, de alguna manera, educar en las expresiones plásticas y de los personajes canarios, de los artistas canarios al alumnado del municipio. En este año han trabajado la figura de César Manrique, han conocido las formas, los colores y la forma de expresarse de César Manrique y lo han plasmado en estas paredes de los centros educativos del municipio. Con este doble fin o este doble objetivo y la doble finalidad de que además de que trabajan y conocen un artista canario, plasman esas magníficas obras que ellos mismos han realizado, esos bocetos y los han trasladado a esas paredes para decorar el centro y hacer suyo, de alguna manera también, que haga más especiales los centros y los colegios del municipio. Un proyecto que poquito a poco se va consolidando, cada vez tiene más aceptación, los colegios están muy contentos. La verdad que es una oferta bastante amplia y dentro de las posibilidades de cada centro y de su calendario escolar hacen lo que pueden para que el proyecto Cultura Aula también entre por las puertas de los centros escolares y agradecerle también a los centros escolares, a los equipos directivos y a los profesores que también permiten que nos metamos en sus casas, por decirlo de alguna forma, y que los niños reciban estos conceptos culturales. Hemos estado hablando de Antonio Padrón y de César Manrique y los niños también conocen su forma de pintar, por qué pintaban y a qué pintaban. En este caso, con César Manrique, ellos están muy contentos, dado que pintaban animales con formas geométricas y con mucho colorido, entonces les atrajo mucho la idea. Y, por ejemplo, un colegio utilizaba lo que eran los animales del mar, como era un pulpo, un cangrejo, y entonces los adaptan al entorno donde esos alumnos viven. Seguimos con la actualidad del municipio porque recordarles que hasta el próximo 19 de julio estará abierto el plazo en el Ayuntamiento de Mogán para poder solicitar subvenciones para el material escolar para el próximo curso, tanto para el material didáctico como para los libros de texto para el curso académico 2018-2019. El Ayuntamiento de Mogán va a conceder en materia de subvención unos 20.000 euros. En esta edición podrán presentar su solicitud a aquellos alumnos que estudien tanto bachiller como ciclos formativos de grado medio, que junto a los alumnos de secundaria podrán recibir ayudas con un importe máximo de 200 euros. Para los alumnos del periodo de infantil, es decir, de 3 a 5 años, y de todos los ciclos de primaria, el importe máximo de la ayuda será de 150 euros. Y dentro de pocas semanas se van a cumplir 10 años del trágico accidente aéreo del JK5022 que tenía destino Gran Canaria y en el que fallecían en ese accidente 154 personas. Por ello se va a realizar un concierto conmemorativo en el Auditorio Alfredo Grausa el próximo sábado 18 de agosto. Y el Ayuntamiento de Mogán se suma a esta propuesta sorteando 55 entradas. Y para las personas que quieran asistir a este concierto, solo tienen que llamar al número de teléfono 928 15 88 00. Un concierto que contará con la participación del cantante moganero Pedro Manuel Afonso y también de Iván Quintana y de Olga Serpa, entre otros artistas. Con motivo del décimo aniversario del fatídico accidente aéreo en el que fallecieron hace, como decía, 10 años muchos canarios y canarias y de algunas de las víctimas también eran del municipio de Mogán, pues hemos querido colaborar con esa actividad que se está organizando para el día 18 de agosto, un concierto benéfico en el que el Ayuntamiento de Mogán va a repartir 55 entradas para todas aquellas personas que quieran acudir al acto, a este concierto. En Las Palmas, en el Auditorio Alfredo Kraus, el 18 de agosto ponemos a la disposición transporte gratuito y estas entradas también gratuitas para todas aquellas personas que llamen. Las entradas son limitadas, por lo tanto, a esas 55 primeras personas que llamen al Ayuntamiento de Mogán a la extensión 5154 antes de la fecha de la celebración del concierto. Y ahora sí, tiempo ya para otros asuntos, porque Canarias podría contar con una octava isla, la isla de La Graciosa. Así lo ha reconocido el Senado, que ayer aprobaba en una comisión general de las comunidades autónomas, que aprobaba por unanimidad una moción del Partido Popular que reconoce a La Graciosa como la octava isla habitada de Canarias. La moción promovida por el Partido Popular y que ha contado con dos enmiendas de Unidos Podemos, aboga por declarar a La Graciosa como la octava isla canaria habitada y que ha sido también impulsada por el Consejo de la Ciudadanía y apoyada unánimemente por las instituciones canarias. El archipiélago canario está constituido por 13 islas y 7 de ellas cuentan con administración propia en forma de cabildos y si bien son 8 las islas habitadas, La Graciosa tiene unos 700 habitantes y recibe 25.000 turistas al año. Vamos ya con otros asuntos a nivel autonómico porque el concurso de la Radiotelevisión Canaria continúa aún en fase de tratamiento en las instituciones. El Parlamento de Canarias ayer aceptaba la propuesta del administrador único de Radiotelevisión, José Carlos Naranjo Sintes, de que el ente público asuma la gestión directa de los servicios informativos y subrogar a los trabajadores vinculados al contrato hasta que el Parlamento canario adopte un modelo definitivo en los próximos meses sobre la gestión de este servicio. Esta medida garantiza así la continuidad de los empleos y del servicio y evita el apagón informativo en la televisión canaria a partir del 30 de junio, fecha en la que vence el contrato de informativos con videoreport del que dependían más de 200 trabajadores. Y tiempo ya para el deporte porque ayer la Unión Deportiva de Las Palmas comenzaba su campaña de abonados. Desde por la mañana se presentaba ese spot publicitario que contó con la colaboración del humorista Quique Pérez y a esa presentación también acudió el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, que explicaba que la campaña reducirá notablemente los precios para los nuevos abonados adultos con precios que oscilan entre 190 y 495 euros en las diferentes gradas. Además, recordó que los abonados de la temporada anterior podrán canjear sus pases de forma gratuita hasta el próximo 25 de julio, siempre que sea en la misma grada en la que estuvieron en la temporada anterior. Vamos a escuchar al presidente y también vamos a ver el spot publicitario. Es una campaña donde todo el mundo sabe que los abonados actuales, los abonados que estuvieron en la pasada temporada, podrán canjear su abono por el abono de esta próxima temporada. Van a tener hasta el día 25 de julio para poder canjear esos abonos. Tengan en cuenta que a partir del 25 de julio el abonado que no haya canjeado su abono se le separa esa fecha y a partir de ahí tendrá que pagar el precio de renovación. Si un abonado está en una grada y quiere hacer un cambio a una grada superior o a una zona superior, tiene que pagarse un nuevo abono con el precio de renovación. Nosotros canjeamos los abonos donde tú te lo pagaste el año pasado y ese es el compromiso y es el que vamos a cumplir. Habrá un día del club, evidentemente nadie cuestionará cuál va a ser el partido día del club, evidentemente con nuestro eterno rival deportivo como es el Club Deportivo Tenerife. Siguiente. Unión Deportiva de Las Palmas. ¿Otra vez por aquí? ¿Qué hiciste ahora? A ver. Malas decisiones, cuatro entrenadores, menos de 30 puntos. Esto es un caso claro de admisión, ¿eh? A ver cuántos van a ser. Presidente, directiva, jugadores, afición. No, no, no. La afición no. A la afición me la mandas para arriba y le pones un altar. ¿Qué tiene que decirlo ganado? Venga, para adentro. Poco tiempo por aquí, ¿eh? Esperemos que la Unión Deportiva salga pronto de ese infierno que es segunda división. Vamos ya a consultar la previsión meteorológica para mañana. En el norte, intervalos nubosos con amplios claros en horas centrales. En el resto, poco nuboso despejado. Posibilidad de lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve al final del día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Y en Gran Canaria, en el norte, intervalos nubosos. En el resto, poco nuboso despejado. Posibilidad de lluvias débiles ocasionales en el norte al final del día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, principalmente en el interior. Viento del nordeste, flojo a moderado, más intenso en las costas sureste y oeste. Y la previsión meteorológica para este jueves 28 de junio. En el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 18 grados, máximas de 28 grados. Los cielos estarán totalmente despejados, por lo que no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias. Recuerden, nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde con la primera edición de estos informativos. Hasta entonces, que pasen muy buena noche. ¡Gracias!